Este es pa' que te suba la nota, y te quedé mareado Ustedes que tanto me tiran, ninguno me han llegado Y yo feliz de la vida con los ojos colorados Ustedes que tanto me tiran, ninguno me han llegado Y las mujeres del barrio ya me tienen secuestrado Nosotros estamos con la paca, no hacemos coro con gente chivasta Pila de palomas hablando caca, ando con los homies, mujeres bellacas No te hacemos coro porque tú eres una ralba El bajo suena boom, un saúco que tenemos que no falla Si hay botella papi no te vayas, busque letra viejo, tráemelo con maya Ando morrola y de camino pa' la playa Loco que se arme el chiquiteo, el chuli mameo Date con lo deo, esta noche va al mal un bobo feo Loco que se arme el chiquiteo, el chuli mameo Date con lo deo, esta noche va a dar un bobo feo Loco que se arme el chiquiteo, chiquiteo teo Chiquiteo, chiquiteo, chiquiteo teo Chiquiteo, chiquiteo teo Esto es pa' que te suba la nota Y te quedé mareado Pa' que te suba la nota Y te quedé mareado Pa' que suba la nota Ustedes que tanto me tiran, ninguno me han llegado Y yo feliz de la vida con los ojos colorados Ustedes que tanto me tiran, ninguno me han llegado Y las mujeres del barrio ya me tienen secuestrado Ustedes tanto que me tiran, viven montando pilas Y yo aquí disfrutando como tu mujer me mire Que no pueden llegar, me sigan haciendo la fila Quieren de mis ahocos pero no dicen si alquila Siempre yo andan nunca fila, activo con mi bate No digas que te buscas, que tu nunca te buscaste No hable de corona, que tu nunca coronaste Y ando con los chuques esperando que yo los pegue y los mate Y loco que se arme el chuquiteo, el chuli mameo Date con lo dejo Esta noche va a armar un bobo feo Y loco que se arme el chuquiteo, el chuquiteo, chiquiteo teo Date con lo dejo Date con lo dejo Esto es pa' que te suba la nota Y te quedé mareado Esto es pa' que te suba la nota Y te quedé mareado Ustedes que tanto me tiran, ninguno me han llegado Y yo feliz de la vida con los ojos colorados Ustedes que tantos me tiran, ninguno me han llegado Y las mujeres del barrio ya me tienen secuestrado Dímelo Roy, que es lo que, Ale Cocote, de los míos Julito el Nazi, Ricky el Mono, Simo Melody Da tu look, Bloque Vega, SPM El Chukiteo, Chukiteo, pa' que le suben la nota a mí con pinche Que es lo que